¿Quieres analizar tu cuenta de Instagram como todo un profesional? ¿Saber cuántos usuarios ganas al día? ¿Cuántos pierdes? ¿Cuál es el mejor contenido que deberías publicar? ¿Cuál hora es la que deberías publicar para seguir ganando más visitas y más usuarios? Y mucha información valiosa que te va a ayudar a crecer en Instagram. Así que te voy a mostrar dos herramientas, una gratis y una de paga. ¿Qué te recomiendo? Que utilices las dos. Aproveches el tiempo de prueba de la herramienta paga y de la gratuita siempre tengas integrada todas tus redes. Así que vamos. En el mercado existen diferentes herramientas, o sea, un montón. Quiero recomendarte estas dos que me parecen muy interesantes. Metricool gratis y Keyhole de pago. Vamos a comenzar con Keyhole que realmente es súper profesional. Pero antes no olviden... No olviden visitar mi Instagram, Camilo Barbosa TV. Allá podemos hablar, les comparto diferentes tips y mis viajes. Así que los espero por allá. También, de paso, activen la campanita aquí en YouTube y se suscriben al canal si quieren. Lo que hacemos primero, vamos a Google, escribimos Keyhole y nos va a salir aquí Keyhole.co. Ingresamos. Lo que vamos a hacer es crear nuestra cuenta. Esta herramienta es de pago, pero podemos usar su versión de prueba. Porque ustedes pueden analizar igual con esta versión todo lo que necesitan sobre su cuenta de Instagram de forma profesional. Estamos en el Home y le decimos Start Free Trial. Clic. Y nos van a pedir los datos típicos, el nombre, el correo y demás. Vamos con esos datos. Aceptamos los términos y condiciones. Le decimos Vamos. Y listo. Nos dice, ¿cuál es su principal objetivo? Monitorear una banda, trackear una marca, trackear una campaña. Listo. Monitorear una marca. Queremos hacer el monitoreo, analizar nuestra cuenta. Dice, ¿vas a trackear menciones o un producto o una marca? ¿Vas a trackear el performance de una cuenta de social media? ¿O vas a trackear las menciones? En este caso, lo que nosotros queremos hacer realmente es trackear el performance de una cuenta de social media, el segundo. Luego nos dice, ¿cuál cuenta quieres analizar? Pueden analizar Twitter, Instagram, Facebook o YouTube. Deberían analizarlas todas, ya que es una versión gratuita. Analicen sus cuentas. Vamos a hacer el ejercicio con Instagram. Y nos dice, ¿cuál es el usuario de la cuenta que quieres analizar? Si escribiera Camilo Balboza TV, también me carga mi cuenta. ¿Listo? Analicen lo que ustedes quieran, su cuenta o la de la competencia. Analicemos la cuenta de uno de los perfiles y realmente una de las influencers, empresarias y mujeres más pilas en marketing digital. Pongamos aquí, Vilma Núñez. Y vamos a analizar la cuenta de ella. Le decimos, ¿crear? Listo. Tuvimos que esperar más o menos 40 o 50 segundos. Me da la bienvenida y listo. Aquí ya tenemos la cuenta de Vilma. Si no conocen Vilma, yo creo que ya lo conocen. Si ustedes están en este canal, ya saben conocer a Vilma, que es muy famosa. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice la herramienta? Nos dice, ¿cuál es la cantidad de seguidores totales en esta cuenta de Instagram? Un montón, más de 300 mil. Tal cual. Nos dice, ¿cuántos posts ha hecho? 1.300 posts. ¿Y cuántas personas ella está siguiendo? 1.700. Luego podemos ver la cantidad de posts por semana. Entonces nos dice, en la semana del diciembre 7 tuvo 3 posts y un engagement en promedio de 3.300. Luego, la semana siguiente tuvo 17 posts en esa semana y el engagement cambió. Entonces podemos analizar que no siempre la cantidad de publicaciones representan mayor engagement con nuestra audiencia y nuestro contenido. Podemos ver, por ejemplo, que en la semana de enero 4 tuvo la mayor cantidad de engagement con solo 4 posts de esa semana. Podemos hacer también el análisis con los likes y con los comentarios. Luego podemos ver cuáles son los posts con mayor engagement. Recuerden que el engagement se puede medir como ese compromiso entre la marca y el usuario. Entonces podemos ver cuáles son los mejores posts por engagement. Luego podemos analizar cuál es el tipo de contenido que más está publicando. Cuánto se publica en video, cuánto se publica en imágenes y cuánto se publica en carrusel. Pero también al lado de la plataforma nos dice cuál es el que genera mayor engagement. Y aquí podemos ver que el video y la imagen son los que más están funcionando. Y en el número 3 es el carrusel. Funciona muy bien, pero pues funciona debajo de las imágenes y del carrusel. Al lado izquierdo tenemos una pestaña para seguir revisando la optimización. Nos dice cuál es el horario óptimo para publicar. Entonces miren esta gráfica. Entre más rojo sea, significa que es donde más engagement tenemos y donde más resultados se ha tenido. Donde está más claro o blanco son los horarios que la plataforma no recomienda para publicar. Tenemos esta gráfica súper visual y debajo también tenemos. La plataforma te va a decir cuándo te recomendamos publicar. Los viernes deberías publicar a las 9 de la noche. Los miércoles deberías publicar a las 2 de la tarde. Los jueves deberías publicar a las 6 de la tarde. Además nos dice cuál es el tamaño de los textos óptimo cuando tú publicas en Instagram. De 0 a 140 caracteres tienes determinado alcance y determinado engagement en promedio. Y también nos dice cuáles tags son los que más están funcionando. Por ejemplo, social media tips, motivacional, redes sociales tips. Ustedes pueden revisar aquí la competencia, qué tipo de tags utiliza y cuál es el engagement que les genera. También nos dice qué pasa cuando tenemos 0 tags en una publicación, cuánto engagement genera. Qué pasa cuando tenemos 1 y 2, qué tanto engagement genera. Con 3 a 5 tags, con 6 a 9 tags, más de 10 tags. Y también podemos ver cómo funciona por día esta cuenta. Los domingos, cuál es el engagement en promedio. Los lunes, martes. Aquí podemos ver que los mejores días, en este caso, son los sábados. Y en cuanto a los horarios, podemos ver que las 9 de la noche, la 1 de la mañana, 2 de la tarde, son los mejores horarios. Finalmente, podemos hacer el análisis por post. Podemos ver qué tanto alcance tuvo, qué tanto engagement tuvo. Y tomar ideas, cuál es el tipo de contenido que le está funcionando. Por ejemplo, este que fue el que más engagement tuvo. Aquí lo podemos ver. Es un tema sobre Facebook Pixel contado con GIFs. Diferentes ideas para nuestro contenido y también para analizar la competencia o analizar otro tipo de cuentas, si ustedes quieran. Listo, vamos con la segunda herramienta. Entramos a Metricool y entramos dentro de la cuenta. Lo que hacemos es lo mismo. Esta cuenta les funciona siempre gratis, así que va a ser muy, muy interesante. Lo que hacemos es le decimos, empieza gratis y vamos a poner nuestros datos de nuevo. Nombre, correo y listo. Todos los datos. Luego que ya hemos puesto todos nuestros datos, vamos a acceder a una plataforma donde al costado izquierdo tenemos las diferentes cuentas que podemos agregar. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google Business, YouTube, Facebook Ads, interesante. Google Ads y TikTok Ads, así que si hacen publicidad, pueden utilizar esta herramienta. Ustedes pueden utilizar esta herramienta ya sea para sus propias redes o para la de sus clientes. Es muy interesante que sea gratuito porque van a poder crear análisis o presentaciones y entregas sobre el trabajo en redes sociales. Lo que hacemos cuando queremos conectarnos es muy sencillo. Le decimos conectar cuenta. Ponemos nuestro usuario y clave. Se demora unos segundos o minutos mientras se carga y traquea toda la información. Por ejemplo, aquí ya tenemos YouTube. ¿Qué yo puedo mirar? Si es Facebook, pues puedo analizar unas estadísticas. En este caso con YouTube, las estadísticas estarían relacionadas más con contenido de video. Lo primero que yo puedo ver es el crecimiento. Me va a decir cuánto está creciendo mi cuenta mes a mes, semana a semana. Nos va a decir, en este momento tienes 38 mil suscriptores. Más de 147 mil reproducciones en el último mes. ¿Cuáles nos dan promedio? ¿Cuánto puede llegar a ser lo que te estás ganando de dinero con YouTube? ¿Cuántos videos has publicado? Nos va a decir día a día cuántos suscriptores estamos ganando. Luego, con todos los suscriptores, ¿cuántos ganas y cuántos pierdes? Interesante saber cuánta gente se une y también cuánta gente se va. Aquí lo vemos en las gráficas. Además, tenemos estadísticas de demografía. ¿Cuántos hombres y mujeres están siguiéndonos? En mi caso, muchos más hombres, solo 33% de mujeres. La edad, la edad que más funciona es de 18 a 34 años y le sigue de 35 a 44. ¿Cuáles son los países que más funcionan? Saludos a todos los de México, Colombia, Perú, España, Argentina, Chile, Ecuador. Realmente Latinoamérica. También podemos ver, en este caso, cuáles serían las fuentes de tráfico principales. ¿De dónde vienen los usuarios a ver mis videos? En este caso, primero de YouTube. Luego, videos sugeridos. Muy importante. Desde fuentes externas. Luego, hacemos el análisis por video. Aquí yo puedo mirar video a video cuántas reproducciones va teniendo cada uno. ¿Cuál es la duración de esos videos? También hacer el análisis de cuántos likes, dislikes o comentarios y compartidas genera cada uno de los videos que uno va publicando. De esta forma, sabemos qué tanto interés le está generando a las personas. También te va a hacer un análisis de cuánto dinero te está generando cada uno de los contenidos que publicas. Si fuera en el caso de Instagram, también vas a poder ver cómo suben los seguidores o cómo bajan. Las nacionalidades de los usuarios que te están siguiendo. También podemos comenzar a ver cuáles son la cantidad de impresiones, el alcance de tus posts, la cantidad de visitas a tu perfil, gente que va a visitar tu perfil. Clicks en la web. Esto es interesante. ¿Cuántas personas le dan clic en tu link de perfil que tienes en Instagram? Es importante porque tú puedes generar estrategias de monetización a partir de ese link. Las diferentes interacciones, la cantidad de comentarios, cuántas personas guardan. Hacer el análisis, cuántas personas están guardando tus posts. Así que, ¿les parece? Les invito a que utilicen estas dos herramientas. Keyhole, cuando quieren obtener datos más precisos en un tiempo de prueba limitado. Y Metricool, cuando quieren analizar su cuenta de forma ilimitada y gratis y seguir agregando muchas más cuentas. Cuéntenme si ya comenzaron a utilizar alguna herramienta o cuál están utilizando ustedes. Cuéntenmelo abajo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, compartir este video con más personas que les pueda interesar. Este tipo de temas y nos vemos en el siguiente video. Y activen la campanita, pues. Nos vemos, pues. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!